Escucha, están aleteando Sí, están aleteando Ay, güey Qué pedo Qué es eso Ay, ahí está No mames, no mames No mames Eduardo Gou nos envía el siguiente video Nos comenta que mientras jugaba con su amigo en la calle sin querer grabaron algo bastante extraño Vamos a verlo Raúl Capetillo nos envía el siguiente caso Nos comenta que anteriormente nos envió un video donde eventos paranormales sucedieron en la casa de su tío Después del fallecimiento de este llevaron sus cosas a la casa de Raúl En ese lapso comenzaron a pasar eventos extraños en ella Nos comenta que empezó a jugar la ouija para ver si se podía comunicar con su tío Y esto fue lo que sucedió Tío, si realmente estás aquí, ¿podrías mover algo? La ouija algo La ouija algo Estoy solo amigos Para confirmar Con mi sobrinita no más Podrías mover algo tío ¿Vieron eso? Realmente estoy solo Tío Tío, si realmente estás aquí, ¿podrías mover algo? La ouija algo Yo estoy solo Estoy solo amigos Para confirmar Con mi sobrinita no más Podrías mover algo tío ¿Vieron eso? Realmente estoy solo Jeremie nos envía el siguiente video Nos comenta que el reloj del comedor de la casa de su sobrino se empezó a mover de la nada Y algo muy extraño empezó a suceder Y todo lo registra en video Vamos a verlo ¿Y no está temblando? Porque aquí ha sido el foco Pues si no ha sido el foco ¿Qué se está temblando? No está temblando ¿Por qué? Que no está temblando No, pues si no hubiera Si estábola aquí Se hubiera movido aquel Si, el foco Los focos Así me explico Y empezó a mover Si Luis Sánchez nos envió el siguiente video que encontró en una cuenta de tiktok En el, el usuario registra un evento paranormal bastante impactante Vamos a verlo No, pues No, 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 no No, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! José Eduardo García nos envía el siguiente video Los jóvenes exploradores del canal de YouTube Juventino Paranormal Se fueron a unas vías abandonadas a grabar Lo que captan ahí es simplemente aterrador Te dejamos el video completo desde su canal en la descripción Este es el documento Estamos en las vías de las brujas amigos ¡Uy cabrón! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡No mames! ¡Oigan! Si te encuentras con nosotros esta noche, yo te invoco ¡Uy güey! ¡Ay güey! ¡No mames! ¡Ira! ¡Ay cabrón! ¡No, no, 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 no mames! ¡Uy güey! ¡Ira, mira, mira! ¡No mames! ¡Ira! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Ira, mira! ¡Ay güey! ¡Ahí está, güey! ¡No se le mira! ¡Ira, mira! ¡No se le mira la cara! ¡Mira! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ey güey! ¿Qué onda, Ira? ¡No mames! ¡Ey! ¡Baja para acá! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pedo fue ahí, amigos? ¡Fue ahí, fue ahí! ¡No te pases! ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡No mames! ¿Qué fue? ¡Ahí anda arriba, ahí anda arriba! ¡No se ha ido, carna! ¿Qué fue eso? ¿Era la bruja, verdad? Sí, carna. Era la bruja, güey. Pero no mames! ¿No miraste que no se le miró la cara? Sí, sí miré. No, no se miró nada, güey. ¡Ay, no mames! ¿De qué que está? Se me puso una pipi bien chinita, chinita, güey. ¡Oigan, oigan! ¡Oigan! ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué pedo! Deja poner la otra, ve, deja poner la otra, deja poner la otra. ¡Uy, güey, uy, 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 uy! ¡No mames! ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, tira! ¡Tira! 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 ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué es eso, güey? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Ya nos está atacando, güey! ¡Ey! ¡¿Por qué nos atacas? ¡No manches! ¿Quién eres? ¡Escucha, escucha! ¡Están aleteando, están aleteando! ¡Sí, están aleteando, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Fuck! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Ay, ahí está, güey! ¡Oh, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Para atrás! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Ay! Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. ¡Ay, güey! ¡Acompa!